¿Qué él vive? ¡Saludos! Se me tiró, se me tiró, se me tiró, se me tiró, se me tiró la dirección ¡Ay! ¿Cuál de las direcciones? Es real, es real Buenos días Hola, buenas noches Ay, es que me levanté Se va, se va de tiempo Le da, le da ¿Cómo está? Todo bien Muy elegante Gracias La Madresota del Convento, Conventos y Flores, que vaya y que venga y que no se detenga ¡Ay! ¿Cómo está usted? Hoy ando acompañada de la nena ingenua, la señorita de allá, de las patronales Que hoy, esta noche, tenemos en Capotillo, él no tiene esto, ¿qué es lo que pasa? Ella forma padre Nena ingenua, dice usted Niña ingenua Pero ella es, ella Ella es catequista Ah, ella da clase Sí, yo, ella es No, ahí no llega, pero catequista ¿Tú te vas a ordenar? Claro ¿Tú quieres ser la hermana de ella? Sí De ella ¿Qué es lo que dice? Ella no Yo la hermana, ¿qué? La hermana de ella Entonces, mira, nosotros tenemos hoy, en este mismo momento, en el convento, una fiesta, recaudación de fondo para el convento Están vendiendo algunos platos, a $1,500 pesos, unos bollitos Para colaborar Para colaborar Con la causa Para poder renovar Sobre todo a ti, están vendiendo un rabo allá, rabito con frito Ay, no, tú sabes que no me gusta Que tú eres linda, pero a ti te gusta, hay que comer Sí, yo sí Hay que comer, sí Pero aprovecha que la audiencia les colabore a ustedes y vaya a comprar sus platillos Sí, yo tengo unas cuantas tarjetas ya que regué allá abajo en el canal Donde me pasaron, me dejan pasar, peluche me compró, los músicos También Siempre colaboradores El del sasofón tiene dos pastelitos metidos en el sasofón Están preguntando que cuál es el Instagram de la clase de catequesis Del ingenuo, ingenuo, de su catequesis, ponle el bejuco Usted da cursos prematrimoniales y eso Ella es como Estoy preparándome para eso, prontamente voy a dar cursos prematrimoniales A ver si las personas llegan a casa Ella es como Si, ella va a dar un curso patrocinado por mí ¿Cómo desbaratar un matrimonio en 10 minutos? No, yo no, pero es catequista ¿Cómo va a ser eso? ¿Una catequista desbaratar matrimonio? Hay parejas, hay parejas que no duran Que no son felices Y lo mejor es terminar Pero madre, así no Pero lamentablemente la vida continúa Si te deja fulano, te vas a quedar sola Continúas Continúala Si te deja la voz ongulada Madre, madre, disculpe Vos ombiligofónica Mis redes sociales para todos aquellos que quieran Adelante A comer el curso conmigo Círculo de oración No, no, dile el tuyo normal Para que hagamos un picotito El círculo de oración Bueno, el mío es Dondeelsolnomedad.com Donde el sol no me da Wow Dile el suyo Ingenua, rabito abajo O sea, no rayitas, sino rabito No rayitas, sino rabito abajo Yo sé que hay mucha gente que está buscando la fe O que quiere aprender un poquito Sobre todo en el ensayo de la fe Sí, claro, claro Mire, entonces una preguntita Yo creo que Beba y yo Que somos mujeres de fe Quisiéramos colaborar Eso viene a que ustedes, por favor Den su grano de ¿De arena qué se dice? Sí, sí, sí Su granito de arena Cuando yo digo granito de arena Me acuerda a un A un comediante Que le recuerdo Por eso me trajo aquí, ¿verdad, madre? Sí, sí Ella Ella va a hacer unos bailes allá Muy decente Para los hermanos Por favor, una musiquita Para que ella baile lo que Para que ustedes vean lo que ella va a bailar Decente Allá, decente Decente, por favor, dale Perdón No acelera Que después se llena Donde vamos a hacer la fiesta Unos bailes de ser ¿Qué evento es allá en el convento? En el patio Mil pesos la entrada Estará Guayubín Con todos sus personajes Ah, Guayubín Ya Jacqueline me dijo que iba Hay colaboradores Pero tu moche en la noche está colaborando Alcántara ya se está peinando Philly no sé dónde está Está borracho, seguro Los músicos van Maluma me dijo que va Me dijeron que la banda va a tocar Dos minutos Maluma va a vender vecinos Luigi haciendo mueca Así, el grande va Que a propósito Parece que el señor lo tocó Que vino con esa camisa más grande Ay, sí, el señor lo tocó Entonces, al final Exacto, Beba y yo Necesitamos que ustedes me hagan un most ¿Cómo es? Un host Un host Y creo que host Repítalo Pero repítalo Escríbalo Yo tengo micrófono Host 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 No es dornuda Es salud 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 Entonces ¿Qué hay, mijo? Ustedes van Bueno, nosotras felices de la vida Siempre y cuando Acá producción nos dé permiso No sé si Aleja dice ¿Sí? Le pueden dar permiso Para que ya vayan ahora A la fiesta Claro Qué lindo Vayan con ella Nos vamos Sí, vayan con ella Vamos a colaborar Ya saben, vamos a estar Repíteme la dirección En el convento sin flores Que vaya y que venga Ok Vamos a hacer eso rápido Como unos 15 minutos Para regresar Pero los dejamos con Más de tu mucho Presente usted, hermano Aproveche Sí, sí, exactamente Aproveche Vayan, vayan Ya volvemos Sí, vayan Ay, mi amor ¿Cómo son los bailes? Como si, sí Ok Padre Pepe Ahí le mando Dos presentadores Acá vamos a ir en cuera hoy Sí Pero cuando ellas se den cuenta Que hay un tubo Ahí es que se va al mal El pleito Nos vemos Un beso